Hay que destapar una botella pa' recordar A los que ya no están se les pregunta acá Soy cauteloso, por mi trabajo no confío yo Poco reservado en mi dedicación Quiero tomar contento con mis amigos Yo me amanezco Siempre hay que estar contento Porque la muerte te lleva en todo momento Recuerdo cuando no había parada la nutrición No nos quejamos hoy, voy por algo mejor Tanto tiempo esperar Gracias a Dios me dore triunfar Un trabajo esencial, mi vida vino a transformar Quiero tomar contento con mis amigos Yo me amanezco Siempre soñé con esto Poco a poquito me mirarán con respeto Lo Linux Yo me dore triunfar Uno Asian Por qué alrededor No me dore triunfar Cuomo me dore